Música Aplausos ¡Aquí es donde han de sonar los aficionados de Toni Boa! ¡Que soni! ¡Baixada por él! ¡Acheca acá! ¡Zero! ¡Zero! ¡Aquí es de mil! ¡Sense parar! ¡No stop! ¡No stop! ¡No stop! ¡Aquí tenim la sortida! ¡Yeah! ¡Molt inicio de zona también! ¡Salta directamente! ¡De los fans, Adam Raga y de los de otro nivel! ¡Dos amunt de Spalma! ¡Somi! No va a ser fácil. Adam Raka, superb en el ramp. Ya ve, evident que... ¡La terrawit, gol! Impejada por Adam Raga en iniciada... Primersi Ilaó, a punto de entrar en este pequeño mur! ¡Amunt también! Buena pujada también a la parte final de esta montaña que hemos instalado a la Bombonera por este extremo de Tornavella, arribando a la parte superior ya. En el pico, el cim, aquí el tenemos, el cim, a la Braga. Y a punto para hacer este descenso. Comienza a comptar el temps, entrada parella, un peu en el rato. Entrada, la torna intermixa, venció, grata, i ara. Marquen el temps que li queda, menja de 30 segons. Doble rola a la zona diagonal, i sortida ràpida. Buena entrada, la gente que va a guardar en esta zona, arriba el polígol. Per tant, els pilots també li van agafar una mica la manera de negociar. Buena pujada, buena pujada! Buena pujada! Buena pujada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!